El reclamo nuestro como ser una de las actividades esenciales dentro del país, dentro de las actividades que fueron moviéndose, que el año pasado la verdad que la hemos pasado tan mal, con tantos malos tratos en diversos puntos de ingreso a cada provincia, con demoras innecesarias, bueno, todo lo que nos fue sucediendo y sin embargo seguimos trabajando, seguimos abasteciendo el país, seguimos moviendo la mercadería, el combustible, el oxígeno, hoy somos las personas que estamos moviendo hasta la propia vacuna, ¿no? Entonces consideramos que tendríamos que tener una prioridad, tendríamos que tener un trato especial, sobre todo en el plan de vacunación, como uno de los sectores prioritarios que se están evaluando para tratar de generar esta vacunación y de esa manera garantizar ese abastecimiento logístico en todo el país, que es nada más y nada menos que la propia comida que consume cada ciudadano de este país, ¿no? Claro, porque recordemos que dentro de la primera línea de vacunados están el personal de salud, personal de seguridad y se han incorporado los docentes. Hasta ahora es lo que estarían excluidos, por eso el reclamo, digamos. Claro, bueno, eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Hay también una prioridad sobre nuestro sector, que creemos y entendemos que es un sector muy importante y este sector es el que vino haciendo girar esta rueda económica del país porque seguimos entregando productos para seguir exportando, seguimos entregando el cereal, seguimos abasteciendo, como dije antes, cada lugar o cada pueblo, cada ciudad de esta inmensa Argentina y lo queremos seguir haciendo, por eso necesitamos tener este trato especial dentro de lo que sería el plan de vacunación, una vez que por supuesto estén las vacunas porque hoy no están todavía y de esa manera garantizarle a toda la ciudadanía, a todo el país que le vamos a poder brindar el servicio que le venimos brindando hasta ahora, ¿no? La comida, entregarle el dinero porque a través nuestro se entrega el dinero, entregarle el oxígeno porque a través nuestro se entrega el oxígeno porque el oxígeno hoy es vida, bueno, todo eso nosotros claramente entendemos que da prioridad a un servicio, a un sistema de vacunación que se tiene que poner en marcha una vez que esté en la vacuna rápidamente, ¿no? Sergio, ¿han obtenido algún tipo de respuesta por parte de autoridades provinciales, nacionales? ¿A quién han efectuado el reclamo pertinente? Bueno, autoridades provinciales estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de la provincia, bueno, cruzando datos, poniendo en exposición todos los centros de salud que tenemos, 17 centros de salud en toda la provincia para tratar de hacernos cargo en el caso de que haga falta de la vacunación de los propios compañeros, de los propios trabajadores y esto combinado, por supuesto, con el Ministerio de Salud de la provincia. Solamente hay que tener en cuenta, esto depende de los que le mande salud de nación hacia la provincia para poder llevar adelante este plan de vacunación. Así que, bueno, estamos hablando, estamos charlando, estamos tratando de hacer un entendimiento de acuerdo para que rápidamente podamos encontrar una alternativa que garantice a toda la población poder seguir trabajando. Sergio, aproximadamente, si tenemos que hablar de números, ¿cuántos trabajadores, cuántos compañeros son los que deberían ser vacunados en la provincia de Santa Fe? Mira, dentro de nuestro sector, dentro de lo que es camioneros, afiliados nuestros alrededor de 25.000 titulares, estamos hablando, son 25.000 camioneros, a esto le tenés que sumar muchos camioneros o cuenta propista que hacen el mismo trabajo que nosotros, que son otros 20.000 aproximadamente y que nosotros seguramente estamos a disposición para también ayudarlos a ellos y colaborar con ellos, en total serían entre 45.000 y 50.000 personas las que están afectadas en la provincia de Santa Fe del servicio logístico, ¿no? La última, y no robó más de su tiempo, quería consultarle, hizo mención a la primera etapa de la cuarentena, la gran cantidad de destratos que han tenido muchos compañeros a la hora de realizar su trabajo. Hoy en día, los protocolos se han flexibilizado, ¿cómo es el ingreso a cada una de las provincias? ¿Se le permite viajar con mayor tranquilidad en cuanto a eso? A ver, como todo se ha ido flexibilizando, siempre nos queda en algunas provincias en particular, algún inconveniente, alguna dificultad para ingresar, pero, a ver, hacer referencia a esto, nosotros hemos hecho presentaciones, jugados federales en la propia provincia de Santa Fe sobre este tema, sobre estos malos tratos, hemos trabajado, hemos hecho reclamos, no sé si recuerdan ustedes, movilizaciones, marchas sobre la autopista, reclamos en el límite interprovincial con Santiago del Estero, lamentablemente hay un desconocimiento de distintas autoridades sobre cómo es el manejo de la logística y cómo es el manejo de la pandemia en nuestro sector. Esperemos que si llega a haber un rebrote de esta pandemia que nos está afectando, realmente entiendan cada uno de estos sectores cómo nos tienen que tratar y de qué manera se maneja la logística en el país para que esto no vuelva a suceder.